Suba el volumen y dale fly, este es un ritmo que no se cae, déjate para el truñar, me llamo a usar ritmo el broswai, Mi llamo a usar ritmo el broswai, le llamo a usar ritmo el broswai, Cause we do it like that Just look at me, don't look back Cause we gonna dance If you wanna do it, just bring it back Bring it back, bring, bring it back No pares de moverte hasta que no digas ya Malando se te quita todo, solo tienes que ir dándole con el flow Aunque no sea conmigo o sea con otro Este swag se te va a pegar, te lo digo yo Baila conmigo vio la, vamos esa cintura que quiero Barla a la derecha y despues a la izquierda Pero como quiera vamos a romperla A grihiarle cintura, muevelo turo, golpe abriga a mavale Se mueve la vista bailando contigo me culinó DL девia que encerrar lo que va a ir a tramp BBQ Aquí nadie está viendo, vamos pa' lo oscuro Mueve los lentes y pégate a mi cuerpo, girl Quiero bailar contigo hasta el amanecer Sigo el volumen y dale fly Es un ritmo que no se cae Pégate pa' darte una ride Mañanos arriba al broswai Bye, 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 bye Mañanos arriba al broswai 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 Muevete conmigo, girl Muévete conmigo, girl Muévete conmigo Dale que te quiero, girl Muévete conmigo, girl Muévete conmigo, girl Muévete conmigo Dale que te quiero, girl Yeah, stop, stop Baby, bro Carroco Ja Man I feel so blessed right now And what you're chilling, girl Oh Yeah Oh Watch your voice all the way till I Ya Otra cosa Ha 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 Anunnaki The Hyder